y ah 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 hoy descarga el presidente de perú ha extendido la cuarentena entonces vamos para hasta el 10 de marzo desde mayo un mes, casi un mes de cuarentena más de un mes ya vamos para casi dos meses de cuarentena la cuarentena acá empezó el 16 de 16 de marzo y vamos hasta el 10 de mayo vale y y yo estaba pensando así como hay unas cosas y quería grabar acá el toque que que va a haber un un concurso de corta corta metraje por la escuela epic de lima no sé no sé bien si es abierta internacional pero es el domingo así que voy a intentar así que por eso estoy grabando ahora voy a dejar el enlace de facebook por ahí alguien se animó por ahí alguien se animó entonces hoy en la mañana yo estaba justo haciendo algunas tomas y me voy a meter no a ver que no o sea no hay que esperar tener los equipos correctos y las mejores cámaras o qué sé yo o sea hay mucho eso hoy hay muchos esos sueños siendo vendidos o sea ah la cámara perfecta o qué sé yo y y nada o sea hay que empezar ahorita con lo que haya empezar con lo que haya eso y nada de eso a crear a crear y 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